Las consultas por enfermedades respiratorias graves en el país registran una disminución en la actualidad, dijo el doctor Alejandro Lagos. Sí ha disminuido la demanda de atención médica por enfermedad respiratoria grave. Hay gente que consulta en lo privado y en lo personal, hay gente que me vive preguntando por teléfono, por WhatsApp, por Messenger. ¿Verdad? Mire doctor, tengo gripe y tengo un poquito de rinorrea y tengo una tosecita. ¿Usted cree que puede ser COVID? Bueno, en realidad todas las enfermedades respiratorias que producen ese cuadro clínico, pues son sospechosas de que es una virosis. Y la virosis puede ser por SARS-CoV-2, puede ser por Delta, puede ser por Omicron, puede ser por los sublinajes que hay, puede ser de cualquier forma. Lagos insta a las familias a mantener siempre las medidas de prevención ante la pandemia. En el mundo ya las medidas de protección duras han sido aflojadas, han sido relajadas. En Nicaragua nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Con el principio de autocuido, protección. ¿Y esa protección cómo debe ser? Póngase su mascarilla, si va a salir fuera de su hogar. Póngase su mascarilla si usted va a ir al mercado, si usted va a ir a la escuela, si usted va a ir al centro comercial, si usted va a andar haciendo cualquier gestión, la mascarilla es el mejor, el mejor método de prevenir la infección o reinfección. Porque hay que estar claro, aunque usted lleve la cuarta, la cuarta dosis de vacuna, usted siempre está en riesgo de contraer una reinfección. Recuerda que el virus sigue engranándose, sigue reciclándose, sigue descomponiéndose, sigue acomodándose, porque son cantidades de subtipos, de variantes, de linaje, de sublinaje que se están produciendo. Es decir, muchas mutaciones se están dando y cualquiera de ellas puede infectarlo a uno. Entonces no corramos el riesgo, sobre todo, sea un adulto mayor. Datos del Ministerio de Salud revela que del 26 de abril al 3 de mayo se registraron 42 casos positivos de COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.